¡Hola Youtubers y futuros Youtubers! En la descripción encontrarás el link para descargar gratuitamente Filmora10 y puedas probarlo. Hoy quiero hablarte de las funciones que a mí más me han sorprendido y estoy seguro te encantarán. La primera de ellas es el rastreo de movimiento, que te permite agregar textos o elementos que siguen a un objeto seleccionado. Esto en verdad es algo que le da mucho dinamismo a los videos y lo mejor de todo es que lo puedes hacer de una manera muy sencilla. Para conseguir este efecto basta con importar un video el cual tenga algún objeto o persona en movimiento. Colocamos el clip en la línea de tiempo, lo seleccionamos y damos clic en este icono. Automáticamente nos aparece este recuadro el cual podremos ajustar a nuestro gusto y lo pondremos encima del objeto a rastrear. Es muy importante que ese objeto siempre aparezca visible en pantalla. En este caso yo seleccioné un dedo de esta mano, le doy clic en la opción iniciar rastreo y comenzará a seguir el área seleccionada. Es un proceso muy rápido. Una vez que terminó vamos a agregar un texto o algún elemento para que siga a ese objeto. Lo ponemos encima del clip, ajustamos el tamaño y posición a nuestro gusto y para finalizar seleccionamos el clip original y en esta opción elegimos el elemento que se adaptará al rastreo. En este caso tiene el nombre de llamada 1. Con esto hemos conseguido el efecto de rastreo de movimiento que como puedes ver es muy preciso y se ve muy bien. Aquí dependerá de tu imaginación para darle un buen uso. La otra función que me encantó es la de coincidencia de color que nos permite tomar los colores de un clip o fotografía como referencia y agregar esos parámetros a los demás clips de nuestro video. Esto es algo muy útil ya que nos permitirá imitar el look de cualquier tipo de video con un solo clic. Para usar esta función basta con agregar dos o más clips, seleccionar el que deseamos cambiar el color y damos clic en este icono. Ahora elegimos coincidencia de color y nos mostrará estas dos imágenes. Del lado derecho es el clip que vamos a cambiar el color y del lado izquierdo está el video completo. Ahora solo debemos desplazarnos hasta encontrar la imagen con los colores que usaremos de referencia. Yo usaré esta que tiene tonos de piel más cálidos. Ahora simplemente daré clic en coincidir y el programa se encargará del resto. Como puedes ver, ha cambiado completamente el look de tu video con un simple clic. Con esta función podrás usar el look que más te guste y agregarlo a tus proyectos personales o modificar alguno ya existente. ¿Te imaginas cómo se vería Matrix si no tuviera esas tonalidades verdes tan representativas? Es un gran cambio, ¿no crees? Ahora depende de ti aprovechar estas herramientas para comenzar a crear grandiosos videos. ¿Qué esperas? ¡Dale juego a tu imaginación! Si quieres ganar una de las 5 licencias oficiales de Filmora que estamos sorteando, solo debes dar like a este video, dejar un comentario agregando el hashtag WondershareFilmoraCampaña y por último, suscribirte al canal de Filmora. El link te lo dejo abajo en la descripción. Mantente al pendiente de nuestro contenido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!